Me voy a arreglar el pelo, ¿no? Sí, tiene pinta de que tengo muy malas pintas Este premio se lo dedico a mi hermana, a mis padres, a mi abubú, a Trasto, evidentemente A todas aquellas personas que me han acompañado durante todo este viaje Nada chicos, que ya me ha llegado por fin la placa de los 100.000 suscriptores De hecho, mirad, he quitado el cuadro que tenía aquí, aquí, vale He quitado el cuadro que tenía aquí para poner esto, ¿veis? Lo que pasa es que todavía tengo que colgar los enganches estos, ¿sabéis? Y así No sé, me parece que es el lugar porque se verían todos los fucking vídeos Así que sería como, os amo Antes de que me preguntéis, ¿veis esto que tengo en la nariz? ¿Veis que parezco Rudolph ahora mismo? No es porque quiera estar así, básicamente, de tanto sonarme los mocos Porque ya os dije que estaba mala la semana pasada De tanto sonarme los mocos, me ha irritado todo esto y me ha salido una herida Pero era, o quedarme muerta del asco en mi casa sin que vierais mi cara O hacer vídeo aunque esto estuviera en medio de mi cara Así que ya he elegido la segunda opción porque os quiero mucho y hago vídeos todas las semanas Creo que me voy a hacer un moño por el simple hecho de que hace un calor Que no os lo podéis imaginar, que cualquiera diría que estamos en octubre ya Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carlos... ¿Yo? Yo Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carlos, bienvenidos un día más a mi canal No me voy a entretener ni me voy a hacer aquí la sorprendida Básicamente lo estáis viendo en el título Voy a hacer un yo nunca, es un vídeo que ya ha pasado bastante de moda Como imaginaréis, soy mayor de edad, o sea mayor... ¡Ojalá! Soy menor de edad, entonces pues no puedo, no puedo beber alcohol Está mal, tengo que esperar los 18 El caso, no me voy a poner aquí a beber alcohol primero porque estaría mal Yo creo que YouTube me desmonetizaría el vídeo porque YouTube con tal de desmonetizar el vídeo busca cualquier excusa Y después también porque, ¿por qué me voy a emborrachar yo sola hoy en mi habitación? O sea, razones ninguna Aparte, supuestamente lo salseante de que la gente haga estos vídeos con alcohol Es que acaben borrachos, pero realmente tú nunca les llegas a ver borrachos ni contentos Entonces no veo la lógica de beber alcohol en estos vídeos Básicamente es un yo nunca, me voy a sentar porque estoy un poco como cansada También porque estoy en esos días que ustedes chicas ya sabéis Entonces pues me duelen un poquito la espalda, los riñones, lo que vienen siendo los ovarios Os he dicho en Instagram que me pusierais preguntitas de yo nunca Y como sois tan majos me habéis puesto un montón de cosas y un montón de preguntas que me han gustado bastante Y bueno, imagino que todo el mundo ha jugado alguna vez al yo nunca Pero básicamente cuando bebo es porque lo he hecho Creo que todo el mundo ha jugado al yo nunca con sus amigos, sabéis, en plan con alcohol, alcohol Pero yo no Vale, tengo aquí el vaso de Chupito y el agua Que realmente podría haber traído un vaso normal y darle tragos Porque esto voy a tener que estar rellenándolo cada dos por tres Hacía un montón de tiempo que no hacía un vídeo sentada y me siento como hiper rara, ¿sabéis? No, os estoy viendo desde otra perspectiva El caso, vamos a empezar Esto molaría más si no hubiera visto las preguntas Pero como estoy sola Estoy muy sola en esta vida Pues entonces me hago yo las preguntas que os parecen bien A mí también Mira, he hecho capturas aquí de todo Así que voy a ir pues en el orden en el que haya hecho las capturas No voy a ir de más suave a más fuerte, ¿sabéis? Porque no me voy a poner a ordenar aquí las preguntas Vale, la primera Yo nunca he puesto los cuernos La verdad es que no Me parece que poner los cuernos es algo muy fuerte Y es de valorar muy poco la relación que tienes, ¿no? Es un poco de respeto hacia la otra persona No sé No, yo creo que no sería capaz de hacerlo No voy a decir nunca, nunca Porque nunca digas nunca, ¿sabéis? A lo mejor el día de mañana me da la pena de nada y lo hago Pero yo no me veo en esa situación Me costaría verlo y me decepcionaría mucho a mí misma Este vídeo me da que va a ser largo Porque quiero explicar muchas cosas Yo nunca he fumado No los voy a beber enteros Sí, creo que todo el mundo ha probado el tabaco No creo que sea ningún delito Bueno, en verdad sí es ilegal Porque... Bueno, en fin Siguiente Yo nunca me he comido la plastilina o el pegamento de pequeña ¿Quién ha hecho eso? Yo nunca he hecho un besito de tres Realmente os voy a explicar esto Recuerdo haber dado un besito de tres entre amigas ¿Sabéis? Lo que pasa es que fue de fiesta Y no recuerdo exactamente qué amigas fueron Es que recuerdo el momento Pero no recuerdo las personas con las que lo hice Pero sé que eran dos amigas Estoy entre dos grupos de personas Yo nunca le he pegado a mi hermana Lo siento, Gabriela Os prometo que casi hago este vídeo Con chupitos de jarabe para la tos Pero ahí sí que acabaría drogada As fuck Yo nunca he dicho a mis padres Que iba a salir con mis amigas Y en verdad iba con un chico Sí, en plan de decir Voy con no sé quién Y en verdad... Sí Me he mojado Efectivamente Parezco una niña pequeña También Yo nunca me la he cascado Delante de mi madre Eh... Hay seguidores míos Que realmente me preocupan un poco No... Yo nunca me he planteado mi sexualidad Todo el mundo se tiene que plantear en algún momento Si es mi sexualidad sí o sí Porque si no, ¿cómo llegas a una finalidad? ¿Sabéis? Y no planteárselo es muy triste, ¿no? Porque realmente si das por hecho tu sexualidad Es como que te estás cerrando muchas puertas No sé Yo nunca he querido escaparme de casa Mmm... ¿Quién no ha pensado en escaparse de casa? Esa es mi pregunta Sobre todo Ya no es solo el querer hacerlo Sino pensar en cómo hacerlo Nunca habéis pensado en cómo escaparos de vuestra casa Yo nunca he copiado algún examen Yo nunca he cogido una borrachera Nah Yo nunca le he tenido ganas a algún primo Yo a mis primos los veo como familia Porque son familia Entonces... O sea, yo la relación que tengo con mis primos Es familiar O sea, realmente no me puedo poner la situación En la que te puedas querer O en la que te puedas follar A tu primo o prima Es algo que no me entra en la cabeza Que hay... Que sé que hay gente que lo ha hecho, ¿sabéis? Pero... No sé Es que yo lo pienso y digo What the fuck ¿Sabes? Sería súper raro Yo nunca he llegado a mi casa más tarde De las 6 de la mañana Yo nunca he peleado con alguien por pena No Tú te tienes que liar con alguien Porque tú quieres Porque te apetece en ese momento No porque te esté dando pena la otra persona O porque esté siendo muy pesada Es como... No Y nunca nadie debería hacer eso Yo nunca me he cortado Vale Esta pregunta realmente No sé ni siquiera si la voy a poner en el vídeo O no Pero yo he tenido mis problemas Por desgracia Muchos adolescentes han tenido que pasar por cosas por el estilo Y realmente Si tú estás pasando por una mala etapa Y has llegado a tal punto En el que has necesitado del dolor físico Para olvidarte del dolor emocional Busca ayuda De verdad te lo digo Si puedes Ve a un psicólogo Si no Busca ayuda a tus padres A algún adulto Lo que sea Y hago esta pregunta Porque he recibido mensajes De muchos de vosotros No muchísimos, ¿sabes? Pero he recibido mensajes De gente que lo está pasando muy mal Hasta ese punto ¿Sabéis? Entonces que no pasa nada Que a mucha gente le ha pasado por desgracia Que de todo se sale Y que Que esto es una gilipolle Lo que te estoy diciendo Y sé perfectamente que esto mucho no va a servir ¿Sabes? Lo de vas a salir de esto Porque una persona que tiene depresión Está enferma, ¿no? No puede imaginar su vida bien ¿Sabéis? Pero Eso Eso Que por favor Buscad ayuda en estos casos No busques ayuda en un influencer En un Instagram En un youtuber No te va a ayudar Porque yo no puedo llegar a todos Yo no puedo ayudaros El que mejor sabe de estas cosas Es un psicólogo Barra psicóloga Y eso Que el psicólogo Gracias a Dios Ahora está muchísimo más normalizado Todo el mundo tiene problemas Todo el mundo puede llegar a hacer X cosas Y no hay que tener miedo A afrontar esos problemas ¿Sabéis? Yo nunca me he dormido en clase Hay clases que son Un tremendo Coñazo Vas a voy ya Because Keep hydrated Yo nunca me he liado con mi ex Estando borracha Todos cometemos errores A mí nunca me han dejado En la friendzone Para ser sinceros Esa persona Ahora mismo Es mi amiga Él me dejó en la friendzone Después yo le dejé en la friendzone Y ahora somos amigos Y no reímos de ello Que no pasa nada, chicos Que de todo se sale Todo se supera Si te dejan en la friendzone Hay muchos peces en el mar Yo nunca he ido a un examen Sin haber estudiado Nada Nunca Y solo de pensar En esa situación Me agobia Yo nunca he ido a una discoteca Con un DNI Falso Como persona de 17 años Os digo Que todo el mundo Con 17 años Que yo conozco Ha hecho eso alguna vez Yo nunca me he enamorado O me he sentido traída Por un profe No Por suerte O por desgracia No he tenido Ni un solo profe Cachondo O sea Cachondo Joven Guapo No sé Como quieras decirlo Os imagináis Que alguno de mis profesores Está viendo esto Y le estoy llamando feo a la cara O sea No, ¿sabes? Lo siento A mí nunca me han pillado Mis padres Ebria Y aquí va una anécdota Que os va a hacer mucha gracia Básicamente Yo salí en Reyes Y una amiga mía Se quedó a dormir en mi casa Entonces Se sale la noche de Reyes Y esa noche Pues vienen los Reyes Magos Y te dejan los regalos El caso es que yo volví Pues tarde Que eran las 7 Más o menos El caso es que yo fui al árbol Y abrí los regalos Y ahí iba un poco contenta ¿No? Quien dice contenta Dice muy feliz Y mi amiga Pues mi amiga un poco menos Entonces empecé a abrir los regalos Y abrí uno Que me hizo especial ilusión Que fue un espejo De estos De baño Normales Pero a mí me hizo ilusión Porque los Reyes Magos Habían acordado De que llevaba pidiendo Un espejo para el baño Muchísimo tiempo El caso es que me puse a llorar Como una gilipolla Así que en ese momento Justo Bajó mi padre Y claro me vio en ese estado De felicidad Bueno felicidad Barra No sé Llorar Fue un momento Que yo recuerdo siempre Y me hace muchísima gracia Porque realmente la situación Yo la pienso ahora Y fue muy graciosa Que yo en ese momento Estaba como Bueno estoy llorando Por algo súper lógico Pero realmente no Yo nunca me he emborrachado Hasta no recordar nada Al día siguiente No Y me parece que es algo Que me agobiaría muchísimo Y espero nunca llegar hasta ese punto Porque No os parece súper estresante Despertaros Y no recordar nada De lo que habéis hecho Por la noche O sea es como que Tienes una noche en blanco Es que no me imagino Como es El tener una noche en blanco Muy heavy No sabes lo que has hecho Con quien has estado Y de repente Te empiezan a decir Y tú en plan De what the fuck De verdad yo hice eso ¿Sabes? No sé Yo nunca me he sentido atraído Por una amiga Y esa amiga lo sabe Y me trolea mucho Por eso Pero no pasa nada Porque habrá sonrisas De hecho se lo conté Una noche de fiesta Y se empezó a descojonar Y estuvo como dos o tres semanas Cada vez que Nos veíamos En plan de ¡Ah! Te guste Bueno en fin Yo nunca me he arrepentido De beber demasiado Eso sí Control Uy que quedé con una amiga Y ¡Ah! No me va a dar tiempo Acabar el vídeo Yo nunca he suspendido Un examen Y les he dicho a mis padres Que he aprobado Si puedes aprobarla a tiempo No les des esos desgustos A tus padres Por favor Yo nunca he tirado a alguien Por las escaleras O sea De verdad O sea yo me imagino Que esta persona Sí que ha tirado a alguien Por las escaleras Aunque a lo mejor no Pero cuando me ponéis Ese tipo de cosas Y como ¿En qué? ¿En por qué? Yo nunca he sentido Que me miraban el culo Por la calle Hay gente Muy cantosa Y a veces De hecho Te quedas como En serio Tienes que recorrer Mi cuerpo De un lado Al otro Hasta que ya no puedes ver Nada más Yo nunca he pensado Estar embarazada Siendo virgen No De hecho Cuando estuve en Inglaterra Se me fue la regla O sea Estuve siete meses Sin tener la regla Y todo el mundo Oye Pero ¿Estás segura De que no estás embarazada? Y yo en plan de Coño A ver si estuviera embarazada Yo creo que De siete meses Yo creo que se nota algo Pero Coño es que yo estaba muy tranquila En plan de Obviamente sabía que no era por eso Porque era en plan de No Me tenía 14 años Y en ese momento Estaba jugando con las muñecas Bueno a ver No tampoco Pero vaya Yo nunca me he cambiado Más de cinco veces De ropa en un día Sí por sesiones de fotos Pero No sé si cuenta Yo nunca me hice un piercing Sin permiso No sé si un pendiente Cuenta como piercing Pero El cuarto de esta oreja Me lo hice Sin permiso de mi madre En plan de Llegué a casa Y le dije Mira me he hecho otro pendiente más Y mi madre en plan de En serio cariño Otro más No te valían con seis Que te tuviste que hacer el séptimo Era Yo nunca he ido a clase fumada O bebida Yo no Pero sí que he visto a gente Que lo ha hecho Y Oye pues yo he visto Que se lo ha pasado bien Lo que pasa es que yo Creo que no disfrutaría Del todo Ese estado De Embriaguez Estando en clase Es como No tengo la oportunidad De hacer nada Porque en clase Pues tienes que estar No sé Sentado y callado Supuestamente Yo nunca me he arrepentido De algo que he subido A las redes sociales Sí De hecho llevo cuatro años Subiendo vídeos a YouTube Lo que pasa es que La mitad de mis vídeos Están puestos en privado Porque Es como Carlota ¿Qué estabas haciendo En ese momento con tu vida? Yo nunca me he metido Con un profesor Aunque tuviera ganas de hacerlo En ese sentido Soy muy O sea Le tengo muchísimo respeto A las personas mayores Y a los profesores Aunque quisiera Y aunque esté pensando En mil insultos De decirle a un profesor Porque me ha cabreado X cosa que ha dicho O que ha hecho Nunca le diré A un profesor a la cara O nunca me meteré con él O nunca diré nada No apropiado Porque en ese sentido Creo que No sé Que tú le tienes que Dar un respeto a un profesor Y eso es todo por hoy Me habéis puesto Un montón de preguntas Hay preguntas que Chicos Mis vídeos los ven Mis primos Mis tíos Mis abuelas Mis padres Así que Hay cosas que obviamente No voy a contestar aquí Hay cosas que son privadas Muchas otras no O sea Como veis yo Intento ser lo más abierta posible Pero siempre hay Pues límites El caso es que Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así como siempre Dadle un gran like Suscribiros en el botón Tito rojo que tenéis Aquí abajo Y seguidme por todas Mis redes sociales Que son Estas aquí Y nos vemos la semana Que viene con otro vídeo Chao